El 30 de mayo es un día especial. Es el Día de las Patricias, un momento para celebrar y honrar a mujeres excepcionales que personifican la generosidad, el amor y la fraternidad. Es un día de reconocimiento y agradecimiento a aquellas mujeres que han brindado un apoyo invaluable en el desarrollo de fe y alegría. Bueno, creo que si hablamos de Patricia, la palabra que viene a mi mente es empatía, ya que si hablamos un poquito de su historia y de todo lo que ha significado, pues fue esta primera persona que donó la mitad de su casa para crear la primera escuela de fe y alegría. Creo que hasta sin imaginarse todo lo que iba a venir detrás de este gran impulso y este gran aporte a la educación venezolana. Patricia fue una gran acompañante de ese hombre tan generoso como lo fue Abraham. Creo que hoy ella nos inspira a las mujeres patricias del movimiento, que somos muchas. El movimiento creo que es un movimiento femenino, muchas mujeres. Nos acompañamos unas con otras y yo lo reflejo cada día en mi trabajo acompañando. Acompañando a los equipos de trabajo, acompañando a los voluntarios, a los facilitadores, acompañando a los participantes. Patricia Reyes me inspira su humildad, me inspira su inocencia, me inspira táctil, su sensibilidad, su generosidad, su entrega por el pueblo, por la comunidad, por los niños y por los jóvenes. Considero que los principios establecidos por Patricia han continuado a través del tiempo debido a la constancia que se tuvo en sus inicios para darle un salto de fe, un apoyo a lo que era la educación en nuestro país. Qué más representación de Patricia que el estar día a día para otros, que el estar día a día para los equipos de trabajo que acompañamos, qué más inspiración nos puede dar Patricia en la Venezuela de hoy. En este Día de las Patricias recordamos y celebramos a todas aquellas mujeres que, como María Patricia García de Reyes, han dejado una huella imborrable en fe y alegría. Su legado de amor y compromiso continúa inspirándonos a todos nosotros. Gracias por todo lo que hacen.